La fábrica de zapatos, mejor dicho, está en Tabaré y Pergamino. Esto, no llegan a cometer el delito robando elementos personales de los empleados del lugar. Se dan a la fuga en un taxi. Esto es seguido por un empleado de dicha fábrica y al cruzarse con un móvil policial que estaba haciendo su recorrida normal, es alertado de que los integrantes de ese taxi habían cometido el hecho delictivo. El móvil lo que hace es interceptar al taxi y proceder a la detención de las personas que se encuentran aquí. Estas personas son cinco. Cuatro personas entraron a esta zapatería, lograron llevarse algo del lugar a la plata. Estas personas son todos los detenidos, son los autores del hecho y lograron sustraer elementos personales y dinero de los empleados que se encontraron en la fábrica de zapatos. ¿Han herido a alguien en el lugar? No, no, solamente la intimidación con el arma secuestrada. ¿El sexo de los delincuentes? Son cuatro personas de sexo masculino y una persona de sexo femenino. ¿La nacionalidad? Peruanos y un argentino. ¿La nacionalidad? Peruanos y un argentino. ¿Se han resistido en algún momento? No, no, no. Al verse rodeados por los móviles que estaban recorriendo, no se resistieron al arresto. ¿Las cosas que han secuestrado, cuáles son exactamente? Los elementos secuestrados son celulares, un reloj y el arma que se encuentra secuestrada es una pistola 635 con su cargador completo. En el momento del robo, cuando huyeron, fueron perseguidos en auto por un empleado, ¿cuántas cuadras aproximadamente? No, fueron perseguidos aproximadamente en unas 3, 4 cuadras, ya que la fábrica se encuentra muy cercana a este lugar de la detención. Fue el empleado en forma heroica, sigue a estos delincuentes su auto particular y como le dije anteriormente, al observar la presencia policial, este empleado le da alerta al personal policial y logra la detención.